Buenas noches, siguiendo el consejo del profesor Guevara de la Universidad de San Carlos de Guatemala no me animo a ponerle nombre a esta mariposa acá la tengo en un primer plano, es una mariposa muy bella pero sorprendentemente estaba alimentándose en este arbusto al finales de la primavera del año 2014 junto con esta otra que aparentemente es la clara de Klu es decir, la famosa Klu's Clear Wing esta mariposa, aparentemente esta que tenemos acá en el primer plano es perteneciente al grupo de las que se mimetizan de la serie Tiger Wing es decir, es una serie de mariposas que presentan el mismo tipo de coloración sorprendentemente e igualmente esta mariposa estaba compartiendo este arbusto junto con una hitominia de ala clara, de ala transparente el escenario en ese momento fue extraordinario esta es una reconstrucción digital por duplicación de las alas de la mariposa que estoy ahora tratando de analizar fueron algunos días y volví a ver a esta mariposa en varias ocasiones ya solitaria y sosteniéndose en el mismo arbusto he realizado algunos congelamientos de imagen de esta mariposa y todavía me plantea varias dudas no estoy seguro cual sea el verdadero aspecto de sus alas sin embargo la mariposa es bastante bastante atractiva y fácil de reconocer desde los primeros avistamientos en el tiempo de primavera hasta ahora que nos estamos acercando al otoño la frecuencia con que aparece esta mariposa ha disminuido de tal manera que ya ahora acercándonos a escasas dos o tres semanas del otoño esta mariposa ya no aparece con frecuencia en el campo la mariposa parece hallarse bastante a gusto en áreas donde el tráfico de personas es bastante intenso de hecho la filmamos aquí a la orilla de un camino muy transitado un acceso importante al sector donde nosotros estamos ubicados en el norte de la ciudad de guatemala precisamente en el sector del municipio de chináutra acá podemos ver a nuestro espécimen de interés junto con otra especie muy atractiva que tiene alas claras y este es un avistamiento que tuvimos posteriormente cuando ya la frecuencia de la mariposa había disminuido solo que en esta ocasión la mariposa se encontraba muy alto más o menos a una altura de cuatro o tres metros y medio y no se nota precisamente muy bien en la cámara y acá tenemos un congelamiento de imagen y podemos ver los patrones atigrados el metismo tigre anuncia a los depredadores que las mariposas que lo portan son venenosas acá tenemos un sistema de mariposas que se mimetizan todas de la misma manera la deliconia ismenius, la licoria jalia, mecanitis polimnia, milinalia lilis que son todas ninfálidas y abajo la dismorfia anfione que es una piérida y la ketonia angulosa que es una polilla ahora estoy comparando con las mariposas que he fotografiado y filmado en Chinautla este año 2014 puedo ver que con la deliconia ismenius es casi como que las dos personas hubiéramos tomado la foto al mismo especie entonces podemos concluir que estas mariposas tienen en común una forma de defenderse y también el mismo tipo de depredadores a su alrededor mariposas que se mimetizan con el sistema tigre hay muchísimas, más de 50, quién sabe cuántas y seguimos encontrando sorpresas conforme vamos observando el desarrollo de este año 2014 año de sequía en Guatemala gracias